La primera lectura de hoy está tomada de la carta de San Judas. Por supuesto, este es el otro Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo. Es un documento muy breve esta carta. Sabemos que los libros de la Biblia están divididos en capítulos y los capítulos en versículos, pero la carta de San Judas es tan corta que podríamos decir que tiene un solo capítulo. Y lo que escuchamos el día de hoy es un fragmento de esa carta que ya es corta. Pero en esa brevedad, ¿cuánto nos enseña? Mira, por ejemplo, lo que aparece. Aparece cómo debe organizar uno su vida cristiana. Debe tener claro el cimiento de la fe y mantenerse firme ahí. Debe orar, movido por el Espíritu Santo, y debe estar firme en el amor de Dios, vivir en el amor. Fe firme, bien constituida, podríamos decir cristianos bien formados en su fe, cristianos orantes con el poder del Espíritu, cristianos que viven la experiencia del amor y que viven en el amor de Dios. Es impresionante. Es un texto corto, te repito, pero ese es un resumen excelente. Excelente. Y cada uno de nosotros lo puede aplicar. De estos tres elementos, fe, oración, amor, de esos tres elementos uno puede revisarse. Seguramente, seguramente me falta crecer en la fe, ser más coherente, testificar más, formarme más. Luego la oración, seguramente me está faltando oración y sobre todo llamar más al Espíritu Santo, porque ya decía San Pablo en su carta a los romanos, no sabemos orar, no sabemos orar, y seguramente me falta más amor, más experiencia del amor divino, y más experiencia de permitir a Dios que ese amor con el que Él me llena a través de mí llegue a los hermanos. Es un precioso resumen de la vida cristiana. Pero todavía nos dice más en los breves versículos de hoy. ¿Y qué hacemos con los otros? Sobre todo, ¿qué hacemos con los que están frágiles, débiles, por cualquier motivo? Entonces, la primera invitación es misericordia. Tenga usted compasión de la persona que vacila. No le caiga con todo, tenga compasión. Primer punto. Segundo punto. Junto con la compasión tenga prudencia. Hay veces que usted puede brindar su presencia, su palabra, y va a ayudar a la persona. Entonces dice, como arrancándolos del fuego. Pero en otras oportunidades, a pesar de que haya compasión, la prudencia también marca una cierta distancia, porque esa persona puede ser más fuerte que yo en algunos aspectos. Le voy a dar un ejemplo muy concreto. Piense usted en la situación en la que quedan muchos estudiantes universitarios, por ejemplo, o de colegio, que tienen, yo diría, una buena fe, una vida de oración, una experiencia del amor divino. Todo eso está precioso, pero estas mismas personas, van a clase y se encuentran con profesores que son despectivos, humillantes, blasfemos con respecto a la fe. Que un muchacho, que una niña de unos 18, 19 años, pretenda meterse en una discusión con un profesor que lleva 20, 30 años leyendo, escribiendo, debatiendo. Bueno, sí, Dios todo lo puede, podría darse el milagro de que ganara la discusión, pero lo más probable es que no es prudente. Entonces, fíjate, hay que saber también, en ciertas circunstancias, hay que saber guardar distancia. En ciertas circunstancias hay que entender, no, este no es el momento. Yo le tengo compasión a ese pobre tipo, a esa pobre señora que habla con ese desprecio de la fe cristiana, pero yo ahora mismo no puedo salvarle. Yo ahora mismo no soy la persona para esto. Entonces dice, toma también tu distancia. O sea que este pasaje de hoy de la Carta de San Judas, nos da claves para nuestra propia vida cristiana y nos da claves para ayudar a nuestro prójimo. Todo en tan poquitos versículos, esas son las maravillas que hace el Espíritu Santo, al que sea la gloria por los siglos. Amén.